BMAFIA BMAFIA OGANICÉ NO VA ERA GARDU GANG FAZU CONTROL MI UN FRATEL LE COCAIN DE CALITÉ BMAFIA OGANICÉ NO VA ERA GARDU GANG FAZU CONTROL MI UN FRATEL LE COCAIN DE CALITÉ NO VAIS NI MERDA NO SOMOS SIRUES SI SA PRINCADERA CONMIGO NO VAI MAI TENU DESPETOSO VOZO PAI FICAS PARADO UN NEGOSIO NO SAI SI LA VIDA SOPRAIS DENTRO DEL JUEGO LA VIDA SOPRAIS TANTO CANICÉ AMERICAN GANG NERCORA RAN RAN POR EL RUN RUN DE QUE EL RING RING AGÚN DIA ME VA A CONDENAR LA TOLA TICLA QUIEN HUN PISPA ES COMPLECE DEL BUSNESS NO LO PUEDO PARAR LA TRAICION ES CARA TE TOCA PAGAR YA CALLA AL PERRO SONO CON LATRAR CHICOS RESERVADO YO NO SIDA HABLAR INVIERTO LO SACO, VUELTA A EMPEZAR DEL BIE EN CHIQUITO Y NIÑO BARBERO Vive del corte, no hablo de pelo Ahora por la moda, todos van del palo Ya saco biganza, yo no me la creo Si eres guapa, mi gente soy ateo Facturo del mono a los traqueteros Chuparle beaucoup, pero nada veo Mamme su gris, lo único que quiero Tú no eres mi hermano, yo no soy tu crédito Déjate de cuento, no te montes peli Me vas de 10 a lo que a mí de Messi Con el culo en venta por uno de peri Yo ando con el poe, facturando money La sangre fría, lo reprende Mari Siempre de noche, afuera del party No sé cómo quieres, lo siento, cari No váis ni merda, no somos igual Si se ha brincado era conmigo, no vay Me creen un respeto, somos sopae Fijas para tu negocio, no os hais Yo por favor, los quiero mucho más Ninguna disculpa, vos se no hagas voice Dentro del juego, la mitad sobráis Fando canicé, American Gang Yo ando clean clean, esto sin simple Le fin fin a esa peli de chusta Porque pampa, de que son son Los bonanas, cierro la boca y actúa Lobos solitarios, en la noche aúlla Suena el silbido en la patrulla Cuido lo mío, la cosa chula Soy un amor, también hijo puta Lo tengo puro cola de dragón Trato cerrado en el callejón Aumenta la venta, sale por montón De tantas llamadas, gripa Vodafone Marcando la merca, firmando el vagón Vengo de la nada, llamo a la ambición Huevos y palabras, son mi posesión Gardo gano posición Esa cosa tuya, de que yo soy tuyo Cuando tienes precio, bájale al orgullo Te la estás creyendo, pero bate el culo Habla de todo y es falso y tuyo Ando en la calle, siempre rollo turbio Si tú supieras de todos los chanchullos En par de meses comería trullo Porque la presión pone a hablar al mudo No fais ni merda, no somos igual Si se ha brincado era conmigo, no vay Me creen un respeto, somos sopae Fijas para tu negocio, no os hais Yo fui por todas, quiero mucho más Disculpa vos si no hay rapaz Dentro del juego, la mitad sobráis Ando canicé, American Gang